...sistió en que los venezolanos tenemos que desprendernos del rentismo petrolero. Aseguró que con el esfuerzo de cada uno de los venezolanos en producir todo lo necesario para nuestro modo de vida, Venezuela saldrá mucho más rápido de las dificultades. Hay que producir, amigo, y hay que producir en el campo, hay que producir en las industrias, en las ciudades, para poder superar ese rentismo petrolero que lo tenemos los venezolanos hasta los tuétanos. No, dame lo mío, con lo mío no te metas. Y además, yo lo decía siempre al presidente Chávez, el regalado se acabó. Regalamos la gasolina, regalamos los servicios eléctricos, lo regalamos todo. Y cuando eso se acabe, queridos amigos, ¿de qué vamos a vivir? Entonces, si pensamos un poquito más allá de los 50 o 100 años, lo que serán los nietos y los bisnietos, tenemos que producir, y es por eso que uno de esos elementos fundamentales de eso está en la producción, más allá de la renta. Feliz Osorio, ministro para la Alimentación, manifestó sentirse complacido en el lanzamiento de la nueva Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Se puso a disposición de todo el poder popular para atacar las necesidades de manera más efectiva. Créanme que por más voluntad política que pueda tener el presidente Nicolás Maduro, y por más voluntad política que puedan tener los ministros y su equipo, si no hay poder popular, si no hay organización popular, no vamos a avanzar. Porque nada como ustedes para saber sus necesidades, nada para ustedes para indicarnos a nosotros dónde tenemos que actuar, dónde tienen que actuar nuestros equipos. Por eso estamos aquí y Dios quiera podamos seguir avanzando y que nuestro presidente Chávez también nos ayude. Recordemos que el gobierno revolucionario en estos 14 años se ha colocado más de 550 mil millones de dólares en inversión social, los cuales se hubiesen fugado del país, de no ser por las regulaciones que tomó el Ejecutivo en su momento, garantizando la distribución equitativa de la riqueza venezolana. Luis Ugas, la noticia. Y con la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor se logrará la consolidación del nuevo Estado Comunal para desarrollar los grandes cinco objetivos históricos del Plan de la Patria. Así lo detallaron los voceros populares del barrio El 70 en Caracas durante una asamblea de ciudadanos con representantes del gobierno nacional. La organización popular se hizo presente en este primer corredor. Ellos impulsarán la transformación integral en el Valle, Coche y Santa Rosalía. María Salazar, del barrio El 70, explicó los planes a ejecutar. Entre ellos tenemos un periódico, una radio favela, periódico comunal. En lo social tenemos la planificación de actividades deportivas, culturales, movimientos juveniles.